Pintando a un Pokémon con tan solo un color que... Me gustan mucho las reacciones que hace mi novio a mis vídeos, así que hoy voy a reaccionar yo, junto a él. No, rojo no, tío. ¿Y rojo por qué no, Paula? Si es uno de los colores de España. Porque tengo muy pocos rotuladores rojos. ¿Poco son 10 o 20? 5. Ah, bueno. 1070 y 3. Tenta cruel, que sí que ha sido cruel, eh, la elección de colores, la verdad. Un juego de palabras, eres muy graciosa, eh, Paula. Te pego. Empezamos como el culo teniendo 4 o 5 rotuladores rojos. Tuve que sacar las luces con este blender. ¿Tenemos en cuenta que la ausencia de color es un color en sí? ¿Usar un blender no es hacer trampas? No, es como usar... No sé, es un blender, jipollos. O sea, quiero decir, no tiene color, sirve para difuminar. Es trampas. No es trampas, porque eres tonto, pero... El único colores rojo que tenía era... Esa purpurina es dorada, eh. No es dorada. Es roja, lo que pasa es que le está dando la luz. Entonces se ve amarilla, pero en verdad es roja. Créeme, por favor. Si es un poco claro es rosa, si es un poco amarillo es naranja. En fin.